Yo no quería nada de esto. Nunca quise participar en los Juegos. Solo quería salvar a mi hermana y mantener a Pita con vida. Señorita Everdeen, son las cosas que más queremos las que nos destruyen. Que todos los que me estén viendo, depongan sus armas ahora. Estás vivo. Pita es el arma del Capitolio, al igual que tú eres la nuestra. O rescatáis a Pita en cuanto haya una oportunidad, o tendréis que buscaros otros sin Sahu. ¡Suscríbete al canal!